Y nos da muchísimo gusto que nos acompañe esta mañana aquí en el estudio Samara Vargas. Ella es asesora financiera. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Bienvenida. Un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias. Como siempre, pues nos da mucho gusto que estés aquí, sobre todo porque venimos a hablar de temas financieros y algo que nosotros no lo vemos ahorita como un tema financiero porque tenemos salud, porque de alguna u otra forma, pues contamos con todo lo necesario. Pero, ¿qué pasa cuando uno enferma o qué tan seguro podríamos dejar a nuestra familia si sufrimos algún tipo de accidente, si donde lamentablemente pues llegamos a perder la vida? Y para eso siempre estamos considerando un seguro de carro. Ese sí es por lo menos el básico, pero ¿un seguro de vida? Así es, mi querida Claudia. Definitivamente es uno de los seguros más importantes por el impacto que genera este al momento de blindaje de todo lo que es el tema de protección para los proyectos que tenemos. Finalmente, siempre estamos acostumbrados al tema del seguro que genera la misma empresa, pero no deja de ser una prestación y es muy importante empezar a generar o adquirir estos con salud y empezar a ver ese fondo emergente que tanto necesitamos para el momento de alguna eventualidad que podamos tener. ¿Cómo funcionan los seguros de vida? Porque, como lo decía Claudia, pues el más común es en el coche y uno ya sabe, bueno, pues si tengo un accidente tengo que pagar un deducible. Por lo menos de años a terceros sé que puedo responder. Por lo menos sí, por lo menos sé que puedo responder a otros y pues puedo leer ahí qué cobertura tiene o si es pérdida total cuánto me van a dar. Pero en un seguro de vida, que hablas de mi persona, pues ahí cómo funciona. ¿Cómo funciona un seguro de vida? Así es, pues prácticamente es blindar en la muerte prematura para poder que nuestros familiares puedan seguir con los proyectos que tienen en ese momento, en el momento de la eventualidad. Pero también para nosotros como asegurados, en el caso de tener alguna invalidez. Si bien sabemos que el tema de mermar nuestra actividad cuando estamos más que nada activos o en cualquier etapa de nuestra vida, es tomarme económicamente. Entonces, la parte de indemnización por tema de invalidez es lo que también protege. Y también si llegamos a tener algún tipo de enfermedad grave, nos puede apoyar para poder nosotros poder remunerar esa parte de lo que conlleva el mismo padecimiento. ¿Qué tan elevado, qué tan difícil es poder accesar o poder tener un seguro de vida? Porque a veces lo vemos ya como un lujo. No, es muy accesible. Realmente estamos hablando de 300, 400 pesos al mes, dependiendo perfectamente muy bien del tema de la edad, es el rango de edad y también del tipo de suma asegurada que nosotros queremos contratar para el tema del blindaje, pero realmente son seguros que son muy económicos. Estamos hablando de 500, a lo mucho 550 pesos al mes. Al mes. Exactamente. ¿Y qué te piden, por ejemplo, para que tú lo puedas contratar? Sobre todo, insistimos que entre más joven, pues seguramente tienes menos limitantes de contratar un seguro de estos. Así es, porque si bien para poder contratarlo tenemos una valoración de riesgo que marca la compañía, y pues mientras más a nos estemos es mucho mejor poder adquirirlo a cuando ya tenemos un padecimiento o una preexistencia. ¿Necesitas estar casado, tener familia, o qué requisitos tienes o aplica para todos, para papá, para mamá? Si alguien dice, pues tal vez yo no tengo hijos todavía, no tengo familia, me conviene también, o es solo para gente que está casada, a partir de cierta edad ya no conviene, esa información también. Yo creo que es muy importante a cualquier edad, estemos en cualquier circunstancia o etapa de nuestra vida. Finalmente, algún tipo de padecimiento que podamos tener o algún tipo de invalidez, siempre vamos a hacer una carga para la familia. Y dejemos de pensar así, es importante empezar a tener ese tema de prevención para poder tener ese blindaje y ese fondo y poder hacerle frente a todo lo que tenemos de proyectos. Y ya nada más por último también preguntarte, ¿qué tan común es que la gente tenga seguros de vida en Aguascalientes o en México? Me imagino que ustedes y las otras empresas que se dedican a esto, pues tendrán algún, se habrá hecho algún estudio porque yo creo que es de los, no es tan común que la gente tenga un seguro de vida. Sí debe ser de los más comunes después del del auto porque protegemos a veces más los fierros que nosotros. Yo creo que primero va a mi gusto, primero seguro del auto, seguro de gastos médicos. Yo creo que en tercer lugar pudiera entrar el seguro de vida, ¿no? Ya el proteger casas y lo demás yo creo que está como todavía muy atrás. Ya tenemos un porcentaje alto, realmente ya hay un poco más de cultura financiera y en cuestiones de blindaje también. Y el tema del seguro de vida, sobre todo ahora en pandemia, fue una parte muy clara del por qué sí tenemos que tenerlo como parte de nuestra protección. Y porque además de un día para otro, pues las circunstancias y la vida puede cambiar y qué mejor que estemos protegidos, que dejemos protegidos también a nuestros seres queridos y les dejemos dentro de una situación complicada o alguna desgracia, pues les dejemos una tranquilidad económica para afrontar todos los procesos que vengan. Así es, mi querida Claudia. Y pues bueno, las personas... Si te quieren contactar. Claro que sí, las personas que estén interesadas, estamos en el 449-439-8025. Muy bien, pues muchísimas gracias, Samara, gracias por acompañarnos. Es información importante que vayamos generando una cultura. Te agradecemos que tú nos acompañes aquí, principalmente para irnos educando nosotros, obviamente, y también toda la gente que nos acompaña sobre estos temas que a veces, pues en el día a día, no le prestamos atención. Gracias por acompañarnos. Claro que sí, gracias a ustedes. Y como una frase, no deje para mañana lo que puede hacer hoy, márquele a Samara y también, pues haga lo propio y proteja a usted y también a su familia.